Perfecto, gracias. Voy a hacer un asado, sí señor. Noche de perro, Jorge. Noche de perro, fue en Perú, nuestro país hermano. Se presentó nuestro querido Pablito Ruiz, hincha de News of Voice, dicho por él. Pero, pará, ¿en concepto de qué se presentó acá? Bueno, él dice que podía cantar con perros y todo. Él dice que no es un perro el que puede cantar. Parece que el perro estaba alzado, en busca de él, le soltaron el perro. Entonces le dijo, largámelo que te me lo como vivo. Y el perro lo empezó a morder y mientras cantaba, oh mamá, ella me ha besado, el perro me ha foliado, oh mamá. Atiborrado de gente en el estudio de televisión, Pablito Ruiz intentó cantar y dijo, soltala que me hace mal, hijo. ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Punky! ¡Punky! El perro se llama Punky. ¡Soltame, Punky! Dijo, ahí el perro, dijo. Ahí el perro, dijo, en un momento. ¡Ay, el perro, che! Bueno, ahí lo tenemos a Pablito. Se le dice... Es muy gracioso. ¡Uy, le soltaron dos! ¡Ah, Dios! ¡Claro! ¿Viste? No, es que una rafa. Pero es que esto que era una prensa. Es un formato raro que tiene un programa de televisión peruano que invitan a cantantes, que seguramente no invitan a Ardolf Stiguar, ni... No. Invitan a cantantes que se prestan a esto y cantan... Necesitan prensa por ahí. Claro, cantan... ¿De qué le saco? Y le largan los... El traje se ve que es de Ciro Risi, que tiene una resistencia terrible. Gracias, Ciro Risi, por estar con nosotros en calle Abril Verdi, 628. Y él no para de cantar, lo válido es que no para de cantar, ¿eh? ¿Quién, el perro? No, Pablito. Y los perros son coros, yo no entiendo lo de los perros. Los perros hacen los coros, ¿ves? A ver, a ver. ¿Él se queda con los perros? Él parece un sexy, sí. Él se va a la esquina con los perros. El punto es que los artistas tienen que continuar con el canto. Claro. Él tiene unos cantos bárbaros, ¿eh? Sí. ¿Lo que le quedó? Pero ¿cómo los amarrean? ¿Le van a arrancar el brazo? Está bueno. Eso no lo vamos a hacer. A lo mejor hoy en día le hacemos esto acá con algún cantante o algún actor, le traemos dos perros y a ver si puede decir un texto. Estamos pensando loco en la producción. Bravísimo. A lo mejor le traemos a Carlito Arragona y a la mujer y le soltamos dos perros. Acá más el viernes. Dios mío. ¡Qué lindo! Dios mío. Me encantó. Ay, me creo que es feo. A ver, me gusta. Oh, mamá. Oh, mamá. ¿Quieren que yo lo haga? ¿Quieren que yo lo haga? No, no, no. Vamos a esconder el veterinario. Mañana. Mañana decirle que traiga dos perros y yo te canto un tema. ¿Me traen un traje de buzo o de eso? Ahí está la producción. No, queremos hacerlo pero sin traje con vos. No, sin traje. De nudo. Dice que lo haga desnudo, lo voy a hacer de nuevo mañana. Tráeme dos perros al chiche, sé cómo le doy a los perros esos. ¿Sabes cómo los tengo? Les pongo una pastilla y culo a cada perro. ¡Wiii! Y se cantó el tema. Bueno, hablando de perros, ¿qué tiene que ver con esto? El cantante este también fue mordido por perros. Bueno, nos vamos a Camaquilla. ¿Les parece bien? ¡Camaquilla! ¡Camaquilla! ¡Wiii! ¡Suscríbete al canal! Gracias.